Hoy nos encontramos a julio 14 del 2016 Cuénteme hermana, para que usted quede hacer la verdad, que tiene Yo creo que como todas las personas debemos tener muchos demonios y espíritus malignos metidos por nuestra experiencia de vida, pero en mi caso principalmente creo que he ofendido a nuestro padre de tantas maneras tan horribles que siento que debo tener muchos ¿Usted qué siente? Bueno, las últimas semanas en oración un día yo sentí que me enterraban un cuchillo en la nuca y que me estaba muriendo y yo dije, los ángeles del Señor me rodean y eso desapareció pero después otro día en oración yo estaba orando y cuando comencé a orar sentí que algo me decía palabras muy feas como groserías y entonces yo vi como como un una cosa como un murciélago grande que estaba frente a mí como un ángel negro o algo así y yo dije, la sangre del Señor me cubre y esa cosa se fue y en oración cuando estoy orando algo me cambia las palabras, pastor cuando yo quiero decir, por ejemplo mi Dios bendito me cambia la palabra bendito por todo lo contrario y entonces yo estaba en oración pidiéndole al Padre que me revelara qué está pasando y escuché la palabra blasfemia y bueno, eso es lo último que me ha pasado pero tengo toda una historia antes de ser cristiana estuve mucho tiempo en el ocultismo participaba en grupos de meditación trascendental lo más grave siento yo que fue un grupo que se llama Arica que es dirigido por un hombre creo que es chileno Oscar Hichazo se llama este grupo estuvo harto tiempo en internet ahora lo sacaron y hacen mucha meditación de una mezcla bien rara es como hinduismo con otras cosas y se hacen muchos mantras y meditaciones con las imágenes de los de los dioses que usa el hinduismo como Shiva y otros así pero yo no lo sabía pastor cuando yo comencé ellos decían que era una búsqueda de Dios y de pronto me fui dando cuenta que usaban imágenes en las oraciones unas cosas bien feas y estuve ahí como dos años hubo una si había una presión de parte de mis empleadores porque los dueños practicaban eso los dueños de la empresa en donde yo trabajaba y y la última vez fuimos a un a un retiro que duraba 21 días y ellos decían que era un retiro muy especial porque era como que se consolidaba el alma para este trabajo que ellos hacían en ese grupo que se suponía que era para el bien del mundo y el último día pastor Jesús en su misericordia se me apareció en la meditación y el se me apareció y me rescató de ahí y no alcancé a terminar eso que bien la misericordia el señor alcanzó ahí sí amén y bueno esas cosas me han pasado y y desde que dejé ese grupo arica yo dije yo voy voy a a volverme cristiana pensé yo quemé todas esas cosas y comencé a tener años muy horribles después de eso era como me habían amenazado que si yo me salía me iban a pasar cosas malas pero yo perseveré en Cristo de a poco y y el señor me mostraba el sueño como hacer liberación estos 10 años he estado viviendo en el campo muy sola muy encerrada y yo sentía que el señor me decía que tenía que orar sola en mi habitación y y en eso he estado y tenía muchos muchos sueños de liberación yo no sabía lo que era eso y de a poco fui aprendiendo me ayudaron mucho esos videos estos últimos años yo me bauticé el año pasado comencé a asistir a mi iglesia y y el señor me ha llevado a hacer liberación a algunas personas he tenido dos experiencias en vivo y pero también me lleva a hacer liberación en oraciones al principio yo pensaba que era mi imaginación pero he tenido confirmación de las personas que han sido liberadas cuando el señor me despierta en la noche para orar por alguien y yo no sabía que eso existía pero pero las personas han confirmado que es así y yo estoy entregada a pastor al señor a Jesús que se haga su voluntad en mi vida de todas formas y soy su sierva y yo le pido que me limpie cada día más y ese es el proceso en el que estoy ahora y yo anhelaba esta liberación hace un par de semanas él puso en mi corazón pero no me atrevía a decir a los pastores de mi iglesia porque yo sentía que que ellos todavía no están preparados para hacerme la liberación entonces yo anhelaba contactarme con usted pero no sabía cómo podía y hoy día todo sucede estoy emocionada porque no pensé que usted me iba a contestar creo que es de Dios este contacto que se ha llevado tan rápido sí de hecho cuando usted me contó por whatsapp me contó rápido que usted practicaba liberación y esas cosas y todo pues sí sí pastor el día domingo tengo que hacer una estamos ayunando la iglesia para ellos nos estamos tornando para ayunar a mí me toca mañana pero igual estaba ayunando con mi gimarte y yo justo hoy día no ayuné sí no lo que dice la gente cuando las personas hacen hacen liberación o o quieren entrar a este ministerio rápido de liberación son personas que hay que ser rápido hay que ser rápido y quieren liberación hay que ser rápido liberación porque ya porque para mí es un honor que ustedes sean libres y que hagan más liberación porque ese es el objetivo de parte de Dios que la gente haga más liberación no que más liberación y quiero ay que no o sea está bien se hace liberación pero no puede esperar ya pero en este caso usted es urgente rápido bueno vamos a empezar hermano usted Dios usted está bien no hay problema en eso vamos a orar para que el Señor libre totalmente esas cosas Señor comenzamos esta liberación sea uno de los más glorificados Jesucristo mi Rey aquí la obra siempre es tuya Jesús Espíritu Santo de Dios seguimos trabajando tú haces la obra aquí ya la fuerza por seguir mi Dios Santo Viral amén te pido Señor ángeles protegiéndome como siempre ángeles aquí Señor y tú cumplimos tu sangre presosa Jesucristo ay mi familia es lo que también está en esta mujer allá Señor para tu orgullo y eso pensamos Señor amén se rozaron ok tranquila ya comenzamos la liberación ok amén ok le hablo en el nombre de Jesucristo al Espíritu Demoníaco primero blasfemia blasfemia te hablo en el nombre de Jesús de blasfemia sale de esa oscuridad te ponte las rodillas al entrar en el joven de Dios inmediatamente tenemos la blasfemia o yo no sé cuál es tu cuento demonio qué pasó con tatuación esta mujer esta mujer hizo muchas cosas en el pasado como todos muchas cosas muchas cosas ofendemos al Señor cortamos ya de Jesucristo tú sabes que te mordes de Jesucristo lo entiendes demonio lo entiendes tiene que irte esto esta mujer está claro está claro la alfemia de inmediato en el amor de Jesús te expulso de ahí vuelva a entrar esta mujer ¿quién eres tú? tienes que irte no hay opción ¿cuánto quieres ir, no? ¿cuánto quieres ir, ah? ¿quién eres tú? la muerte es eso responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿rechazo? 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 ¿el rechazo sí o no? ¿qué dolor? ¿o qué dolor? ¿o qué dolor? dolor ahora está muy cuenta muchos años ¿no? muchos años ¿no? 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 con el rechazo sí o no? ¿qué? 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 para siempre con todo el mundo que tienes tú ahí en el nombre de Jesús ahora el nombre de Jesús te envío para adentro hay un timidato el dolor o tu reino en el nombre de Jesús y tiene la enfermedad enseguida dolor la enfermedad enseguida no hay un informe a esta mujer en el nombre de Jesús esto ¿cuál va a ir? ¿cuál va a ir? ¿cuál va a ir? el nombre de Jesús le hablo le hablo el de mundo más alto aunque está el de más alto rango al de más alto aunque está el de más alto por eso que esté ahí sal de esa oscuridad de inmediato te postre las de rodillas al de más alto de más alto inmediatamente ok ¿ya estás ahí? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿es el de más poderoso ahí? ¿el de más alto rango que está ahí? ¿sí o no? ordena que se presentara el de más alto que está en esta mujer ¿quién eres? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿por qué tal esta mujer? ¿tú vienes durante pasados en esta mujer? ¿estás ahí por maldiciones internacionales? ¿sí o no? el nombre de Jesús responde ¿sí? maldiciones internacionales ¿sí? o sea que está todavía todavía en esta mujer está todavía en esta mujer ¿no? ok ¿estás ahí? ¿el de más alto rango que está ahí? ¿al demonio de Faye? ¿sí? ¿lo puedes intentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? sí sí bien sí tú sabes que el tiempo que se acabó en esta mujer ¿no? tú sabes ¿correcto? sí sí bien ¿al lado de tuyo hay otro reino que no son tuyos? ¿hay más reinos por ahí que no son tuyos? ¿demonio que no son tuyos están por ahí al lado tuyo? ¿están por ahí? ¿sí o no? brujería está brujería ahí bien ¿qué más reino hay por ahí que no son tuyos? que no están bajo tu jurisdicción ¿varios? ya sé ok no son tuyos ¿correcto? no ok bien tú sabes tú sabes que esa maldición que esta mujer te cargaba por pecado a los antepasados por el cual tú estás ahí esa maldición fue quitada tú sabes que fue quitada porque me hizo Jesucristo que hizo maldición en la cruz del Calvario Jesús hizo maldición tú lo sabes bien bien antes de irte vas a poner a trabajar todos los que están ahí a trabajar a arreglar todos los daños que ustedes le han hecho la salud ok declaró en el nombre de Jesús sí pongan en todo su lugar sí en el nombre de Jesús todos los demás reino que están ahí demonios que están ahí blasfemia brujería los que están por ahí quedan bajo tu cargo ahora en el nombre de Jesús ok demonios te puso como un cargo como jefe todos esos demonios ahí ok que traen todo todo el nombre de Jesús todo eso de demonios ahí arreglar todo el daño que estamos en la gente todo el daño deformidad toda la cosa sufre todo rápido jugan todo en su lugar en el nombre de Jesús todo el daño en el nombre de Jesús todo lo que pregaretes artriosis patripilóric todo ese cuento rodilla meníscolo artrosis rotula todo la infertilidad también todo la mioma es en el útero miopia y astigmatismo todo ese cuento que esta muerte tiene ustedes se van a quitar en el nombre de Jesús todo y cosas incluso que este amor que no sabe también la van a poner su lugar en el nombre de Jesús todos nos van a trabajar ahí todos a trabajar en el nombre de Jesús encárgate de que eso se cumpla ahí todo todo en su lugar incluso la parte de economía todo lo que hemos tomado en el nombre de Jesús y lo que hemos tomado en el nombre de Jesús todo todo se acabaron lo puedes sustentar ante el nombre de Jesús la verdad que no quede en ella ninguna ninguna niopía ni astigmatismo ni miomas en el útero nadie se cuento ok el demor infertilidad ¿está claro eso? quedó bien quedó bien el lado temor 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 ok ok bueno saca tu testimonio el nombre de Jesús saca todo ahí saben todo el nombre de Jesús va adentro 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 para que sacas todo el trabajo saca todo el demonio en el nombre de Jesús todo todo lo de tu reino todo lo que has colocado incluso en el esposo en el esposo en el esposo en los vecinos en el trabajo te has colocado demonio en el nombre de Jesús saca todo ahí todo mentira sacalo confesión sacalo rápido el nombre de Jesús ¿se fueron todos ya? no lo sé ¿eh? no lo sé no lo sabe no ¿qué es el nombre de Jesús? todos los demonios salen de esta mujer para siempre todos todos salen de esta mujer en el inmediato en el nombre de Jesús todo ahí para siempre con la línea serpiente todos el nombre de Jesús mi señor los arrancó todos de ahí los invito para dentro adivismo que el nombre de Jesús para siempre está marcado libre ahora Jesús va a comprar su verdad toma el precio de sangre fuera de la tercera el nombre de Jesús recuerdo todo metan todos su marito su mochila y se va llenando ella para siempre el nombre de Jesús mi señor rápido 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 todos todos rápido el nombre de Jesús para adentro del abismo inmediatamente el nombre de Jesús para adentro del abismo se acabó se acabó Jesús pagó por ella el precio de sangre la libertad esta mujer era culpable el precario que cometió si era culpable tenía que pagar para eso Jesús puso un lugar y Jesús pagó con su propia sangre el cuerpo a veces lo golpearon lo traspasaron con Jesucristo su sangre de ramo y murió en la cruz del calvario además se apaga en la muerte y Jesús lo hizo en la cruz del calvario y también fue a la cruz y fue a la madero entonces maldición fueron quitadas ustedes lo saben bien si lo saben bien además el pacto de sangre de Jesús los pactos de brujera que hicieron contra estas mujeres esos pactos que hicieron contra estas mujeres antepasados en esos pactos que estamos en el clima se enredó esos pactos que han anulado por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario sangre santa del cordero de Jesús de Nazaret se acabó se acabó para siempre en el nombre de Jesucristo todo para siempre para siempre los expulsos que el nombre de Jesús para adentro del abismo el traductivo se acabó se acabó todo es libre ahora el nombre de Jesús es libre es libre es libre es libre es libre es libre no que no que no te quiere decir va a ser poderosa ¿cómo? ¿qué dijiste? no te hago explicar ¿cómo? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ella va a ser muy poderosa no la puedo dejar ¿quién eres tú? tú sabes ¿quién eres? tú conoces ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? tú sabes bien la verdad tú sabes la palabra de Dios muy bien ¿correcto? ¿correcto? ¿sí o no? sí sé que eres un inmuno de alto rango si el inmuno de alto rango sabes lo que es la autoridad sabes lo que es la palabra de Dios porque nadie que sea alto rango lo hagan colocado como alto rango lo hagan colocado como un cargo como tú te colocaron ahí ¿está claro eso? sí bien ¿tú sabes cuál es la causa de tu tanque ¿cuál es la causa? ¿maldiciones internacionales? Ancestros los ancestros ok ¿acestros ofendieron al Señor al Santo de Israel ¿lo ofendieron? sí ¿pecaron o ofendieron ¿correcto? sí ¿qué hicieron? ¿pactos? adoración adoraciones ok adoraciones bien tú sabes que esta mujer le pertenece a esta mujer cristiana ahora ¿sabes eso? sí tú sabes que Jesús que esta mujer era culpable tenía que pagar los pecados antepasados pero Jesús se puso en lugar de ella y todo el castigo Jesús lo recibió tú lo sabes bien todo el castigo tanto que fue a la cruz y murió murió Jesús sí por supuesto que el tercer día resultó entre los muertos hasta sentados para estar vivo el rey de reyes son señores mis gestiones jesucristo así es ya sabes lo que hacía hacer ahora ya sabes lo que hacía hacer ahora si ya pasa su mamá para su libertad esta mujer qué toca hacer así es con todo el reino que están ahí en el nombre de Jesús y con toda la enfermedad enseguida no ves nada esta hija de Dios ¿está claro? con todo te vas a ir el nombre de Jesús para dentro de la vida fuera de marca libre ahora el nombre de Jesús mi señor todos los arrancos su matriz sus manos cuerpo entonces su pensamiento los arrancos para dentro de la vida el nombre de Jesús está marcado libre ahora en el nombre de Jesús mi señor libre 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 el nombre de Jesús el nombre de Jesús es que es libre y sana chale muerte rechazo meditación aced 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 anoticismo grupo arica de Oscar rechazo también todo eso es bueno sale el nombre de eso para siempre para dentro de la vida de la mantra tibetano todo ese cuento se acabó todo ese rollo de Jesús lo hizo lo acabó de la cruz de Calvario todo ese trabajo con cuenco tibetano todo ese cuento ira estafa todo ese rollo se acabó te exige a Dios por la sangre de Jesucristo el nombre de Jesús eres libre el nombre de Jesús eres libre todo se acabó todo se acabó el nombre de Jesús eres libre ahora ¿quién está ahora ahí? el nombre de Jesús responde ¿quién está ahora ahí? ¿quién está ahora ahí? orgullo ¿quién? orgullo orgullo si tu casa hay orgullo si la orden que se fueran todos orgullo no sé orgullo ¿quién queda ahí? ¿quién queda el último el demonio más poderoso que tú ahí? ¿qué jefe? blasfemia ¿cómo? blasfemia ¿ahí está blasfemia? ahí ok te voy a colocar por el momento como vigilante ahí ok como vigilante el demonio blasfemia en el nombre de Jesucristo recoja sus cosas de esta mujer y los envió todos para dentro ahí fuera blasfemia esta mujer nombre de Jesús mi señor fuera ahí para siempre te envió el nombre de Jesús para dentro del abismo no no que no no que no ¿quién eres tú? la tierra ¿te la vieron? no ¿con pactos o qué? ¿o brujería? brujería sí ¿sí? en tierra ¿o lo enterraron? como muñeco ¿cómo? ropa ok ya entiendo tú estás ahí porque te enviaron si no te ha enviado no te hará en esta mujer así sencillo eso ¿correcto? mira voy la voy así es hola ok la única falta es que eso está anulado porque es la causa está en esta mujer en alguna única forma eso eso lo puedo hacer yo ahora en el nombre de Jesucristo mi señor cancelo todos los conjuros los rezos palabras que hicieron con esa ropa entierro ahí lo desentierro totalmente en el nombre de Jesucristo limpio todo eso en el nombre de Jesús rompa toda brujería en el nombre de Jesús todo lo acabo en el nombre de Jesús se acabó se acabó brujería se acabó blasfemia te expulso de ahí en el nombre de Jesús blasfemia te llevo para adentro la misma en el nombre de Jesús somos libres ahora con todo el nombre de Jesús justo ahí el nombre de Jesús fuera de ahí se acabó se acabó se acabó se acabó el nombre de Jesús te envió en el nombre de Jesús te envió el nombre de Jesús para adentro el nombre de Jesús no puede ser ningún daño en el nombre de Jesús tu nombre de Jesús libre ahora todo se arrojó se rompió se acabó te envió en el nombre de Jesús para adentro del abismo inmediatamente con todo tu reino en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús mi Señor recalibre ahora se acabó se acabó se acabó se acabó el nombre de Jesús el nombre que está ahorita hablando ahorita hablando por ahí te hablo tiene amor de Jesús de modo se fue se fue la lujuria se fue ya blasfemia sí o no ok queda tú solo ya lo puedes sustentar tú mira bien por ahí mira bien busca bien mira si hay un nuevo mando uno para escondido esta muerte muerte contigo muerte ok muerte se acabó muerte se acabó muerte muerte se acabó ok recortó esta mujer incluso recortó la enfermedad que tuvo amor de provocar enfermedad que tuvo hay recuento tu reino hay no que este morir no enfermedad nada en el nombre de Jesús y te expulso ahí para siempre te envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús mi señor fuera muerte en el nombre de Jesús mi señor no eres libre este día de Dios queda libre ahora en el nombre de Jesús mi señor quien está ahí para que no escuche el Espíritu santo para que no escuche el Espíritu santo quieres tú para que no escuche el Espíritu santo ¿sordero o qué? bloqueo ¿cómo? bloqueo bloqueo ¿o qué bloqueo? bloqueo 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 tu tiempo te sacó con esta mujer ¿está claro bloqueo? ¿está claro bloqueo? te expulso en el nombre de Jesús con todo tu número que tengas alrededor tuyo te envío en el nombre de Jesús mi señor para adentro del abismo este amor que libre ahora fuera de para siempre para siempre en el nombre de Jesús mi señor es arrancado de raíz de ahí enviado en el número de Jesús para adentro del abismo para siempre todo se acabó todo se acabó ¿quién eres tú? ¿eres diferente bloqueo? ¿eres otro? número de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? suicidio 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 ¿quién está a cargo de todo su reino que está ahí ¿cuál es el más alto lo que está en esta mujer de ese lo puede sustentar ante el más alto que está ahí es más alto es el que ponte un lado ahí suicidio el nombre de Jesús el nombre de Jesús le ordeno al demonio que se haga esa oscuridad de inmediato en el nombre de Jesús mi señor se se pone tra rodilla entre reno va a dios inmediatamente belcebu detrás ahí belcebu lo puede sustentar ante el jugador que es demonio belcebu si o no belcebu tú es más alto rango que está en esta mujer más alto rango nombre de eso responde si o no rápido rápido el tiempo se acabó si o no no que esté en esta mujer que esté en esta mujer ahí que esté contigo ahí soy yo eres tú bien pactos entre casados ok claro así es bien tú estás ahí porque hubieron pactos y los pactos para cumplir lo correcto sí o no 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 bien tú sabes que si no ese pacto tú no tuvieras en esta mujer sí o no correcto ahora bien tú sabes bien que esta mujer es de jesucristo correcto sí o no sí aunque no promete contigo saca todo lo que está en este muerto está todo que está claro eso saca todo hay todos que no se que no en esta mujer y no solo y serán enfermedades enseguida que no de una forma en esta mujer el nombre de jesús está claro eso hazlo ya rápido rápido el tiempo se acabó el número de jesús mi señor todo saca todo ahí para dentro lo mismo que no se que hay ni un demonio ni el esposo ni el vecino ni el trabajo ni ninguna parte de esta mujer relacionada a esta hija de dios rápido saca todo de la matriz también todo de la matriz de la espalda todo saca rechazo rechazo saca ella a todos su demonio entra en la iglesia abertista fornicación aborto todo eso saca saca el demonio de arica ese de óscar rechazo saca todo lo que nada en esta mujer nada ni con cuencos y tibetano nada saca todo su demonio hay todos en el nombre de todos ni de machi ni de mantra ni de arica nada ese cuento ni de tohanru ra es tohancun ra nada ese cuento como el que limpia ahora saca todo rápido rápido un minuto todo todo y se han toprado en el nombre de jesús para siempre ¿cuánto faltan? tradición ok saca 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 toda saca todo 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 en el nombre de jesús todo 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 ya no me digas que más que hay no hay todo ahí con el nombre de jesús ¿está claro eso? rápido el tiempo se acabó estoy ocupado rápido ya ya ¿está claro eso? ¿está claro eso? Gracias. Ok, ¿ya acabaste? ¿Ya acabaste? ¿Lo puedes sustentar en el terreno de jugar a Dios, mi señor? Que no queda ningún demonio en este mar escondido ahí. ¿Y si en enfermedades, en enfermedades, todos acabaron? ¿Lo puedes sustentar en el terreno de jugar a Dios que dice la verdad? Ok, antes de irte, antes de irte, tienes algo que decir, antes de irte, ¿algo que decir? Y ya está dorando. Ok, bien pues, tu turno, ¿ok? Para siempre te va a ir en el nombre de Jesús, te envío para dentro del abismo, nunca va a recetar a esta mujer en el nombre de Jesús, para siempre. Te da tu trono, te da todo esta mujer. Tu cama te va todo. No ves nada, esta hija de Dios. Fuera ahí, en el nombre de la iglesia de Jesucristo, mi señor. Todo se acabó. Sobre el pacto de sangre de Jesucristo, que vale un hijo de Dios. Sobre el pacto de sangre de Jesucristo, que vale un hijo de Dios. Todo, el único pacto. Todos son pactos que aún no han sido destruidos. Eres libre. En el nombre de Jesús, eres libre. Para servirle más a mis señores de Jesucristo, ahora con más fuerza. Y con poder de parte de Dios. En el nombre de Dios. Gracias. Gracias a Jesucristo, gracias a la red de reyes. Gracias a Jesucristo, gracias a Dios. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. El libro, ¿qué? Este libro. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a su ministerio, a su ministerio. Que lo haga crecer. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, pastor. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, padre. Por haberme. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Mucho gusto, hermana. Mucho gusto. Vamos a ayudarlo, hermana. La verdad es que es el que lo hace y uno lo hace por amor. Él lo hace por amor también y que solo más de obedecerle a él. La gente se cuenta que él paga un precio de sangre por nosotros ya. Y la gente, mucha gente, hermana, no tiene en cuenta la humanidad, no tiene en cuenta las cosas. Nosotros seguimos luchando, hermano, luchando. La gente conoce la verdad, pero estamos colocando video, conferencias, todo gratis para que la gente vaya acá, todo, todo, la gente, para que la gente abra los ojos, hermano. ¡Libre! ¡Aleluya! ¡Libre, libre, libre! ¡Aleluya! ¡Hombre poderoso de Jesús de Nazaret! ¡Amén! ¡Libre, libre! ¡Amén! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Pastor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Más, yo puedo colocar este video en YouTube, la gente ve a todo el mundo entero, esto que hizo el Señor, ¿no es usted? Tengo una sola... Lo que pasa es que mi esposo no sabe. Él es de raíz judía, pero él dice que es ateo. Y poco a poco este año yo le he ido contando que soy cristiana, y se ha ido alterando de cosas poco a poco, no quiero causarle un shock. No sé qué me aconseja usted, Pastor. Hermana, yo le aconsejo, yo le aconsejo a esta cosa, hermano, a lo que... Tenemos como desear al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ya. O sea, ya yo lo que diga yo no tiene en cuenta, solo lo que diga Él. Mira lo que dice sus palabras, hermano. Sí. Hermana. Hermana lo que diga Él, hermana. Y lo que dice Él, hay que hacerlo, hermano. Cueste hasta la cabeza de uno, lo que sea. Está bien, hermano. Porque a través de los testimonios y de la gente que aceptó poner sus videos en internet, yo estoy aquí hoy día. Entonces, tengo que agradecer y hacer lo mismo, para la gloria y honra de nuestro Padre. Amén. Y que a través de este, de usted, muchos miles se van a bendecir. Amén. La verdad. Hasta se van a convertir. Hasta su esposo, también se van a convertir. Con lo que la verdad sea salvo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Estamos a julio 14 de 2016. Me voy, hermano. Estoy ocupado haciendo cosas aquí, hermana. Pero, a Dios la bendiga, hermano. Seguimos en contacto. Usted hacía ya liberación. Hable con el hermano que está en Chile. El hermano Pastor Óscar. Óscar, el coordinador de Chile. Seguimos en contacto a trabajar juntos, hermano. Seguimos trabajando para adelante, hermano. Falta. Hay mucho, mucho por hacer. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Y salen en nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermano.